Y ahora sí, seguimos con la segunda parte de esta colección maravillosa que trae Annie Nanclares de la suitería que viene con toda la línea de Edith Simonian. Vamos, arrancamos con Nancy nuevamente. ¿No me vas a ofrecer ningún café? Claro, Gabri. Sí, qué lindo. Yo aunque no me lo tome, yo me imagino que lo tomo. ¿Sabes por qué? Casi me olvido. ¿Por qué? Porque hoy arranqué la mañana, a las 7 y media de la mañana en Maccafé. ¿Tan tempranito? Sí, porque a partir de esa hora, todos los días te sirven el desayuno. Vos no sabés lo rico que es. Y arrancó la nueva temporada de Capuchinos. En realidad, sigue la nueva temporada de Capuchinos. Tenés cuatro sabores que son exquisitos. El moca, el tentación. Me encantó. Son riquísimos todos. Entonces, a partir de las 7 y media vos ya podés desayunar. A partir de las 7 y media vos ya podés ir a desayunar. En Maccafé. En cualquier McDonald's, por supuesto. ¿Dónde está Maccafé? Me encantó. No te podés resistir. Tentate y anda, así como yo. Muy bien. No te olvides, además, que a la tarde también podés tomar el Capuchino. De ahí en más. De ahí en más. De ahí en más. Ya no te invito más. Ya no. Te voy a invitar a las 7 y media de la mañana. Porque acá le arrancas con una. Tomamos el café y me vengo a una a las 8. Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces con la colección de Ani Nanclares. Ahí ya la tenemos. Anansi Divina con todos los diseños de la suitería by Edith Simonian. Recordemos que Edith Simonian es una colección nacional que se caracteriza por los bordados artesanales. De frente, de frente. Ahí está. Perfecto. Mirá qué lindo este tapado que tiene. Está bárbaro. En realidad es un kimono. Es un kimonito. Podemos abrirlo ya. ¿Verdad? Fíjate, sí, es un kimono. Fíjate vos que viene justamente con la prendedura por dentro y es de corte irregular. Ahora sí, muéstramelo de perfil. Ahí está. Mirá qué lindo que es. Y además viene todo labrado. Está todo labrado de terciopelo. Está divino. Combinado también con cuero. Está hermoso. El blusón divino. Divino, divino. Fíjate qué linda que es esa blusa porque es genial que viene. Ah, mirá las mangas. Combinada con encajes. Con seda natural. Ahí está de frente. Ahí está. Bien de frente a esa cámara. Bárbaro. Y fíjate las flores. Como digo siempre, las flores de otoño. Que son las flores color bordeaux. Estás divina, Nancy. Gracias, Nancy. Estás espectacular. Genia. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Y se está viendo, Nancy. Seguimos entonces con más opciones con María Esther de la Suiteri. Que está en 9.35 de San Martín. Además hay descuentos especiales nombrando tardes compartidas. Ani Nanclares se juega. Y dice, tardes compartidas. Y le hace todos los descuentos a vida y por haber el 20% por pago contado. ¿Verdad? Es así. Bueno, muy bien. Ahora tenemos una camperita. Fíjate vos, tipo espejo. Pero es campera, ¿eh? Que viene combinada también con cuero. Está divina. Divina. Hermosa esa campera y una remera abajo como con geométrica. Espectacular. Que pareciera como si son... ¿Te acuerdas de esos azulejos que se pegaban? Exacto. Y de diferentes colores. Está divino. Tiene una onda vintage. Me encantó. Y el pantalón, mostrame el pantalón. Diré, mirá qué lindo que está el pantalón que es igual que la campera, ¿eh? Haciendo juego, ¿ok? Tiene por un lado el astano, por el otro lado tiene el cuero. Es divina esta calza chupín de la suiteri. Está genial. Precioso. Divina. María Esther, muchísimas gracias. Gracias, María Esther. Y muchas gracias, María Esther. Y ahora seguimos con la última opción que nos trae la suiteri, que es Estela. La vemos ahora, Estelita. A ver, qué linda que está. Divina. Ahí está Estela. Fíjate qué bonita que está. Con esta chaqueta corta que viene realmente con mucho pascubor. Es decir, con diferentes colores, diferentes texturas. Tiene lana, tiene terciopelo. Ese cuello sin botones está buenísimo. Buenísimo, ¿viste? Tiene gamusa, cuellito mau. ¿No? Divino. Divino, si viene bordado. Y abajo básico, un básico negro. Estas eran las opciones. Está divina Estelita. Podemos mostrarla, Estela, ahora. Estas eran las opciones. Ay, se me fue antes que la... Ahí está. Se fue antes que la cámara subiera. Pero no importa. No hay problema. No importa, Estelita. Estás divina. Muchas gracias a la suiteri. Y gracias, Ani Lanclares, por esta propuesta que nos trajo de la mano de Edith Simoñán. Beso enorme para Edith Simoñán que nos está viendo desde Buenos Aires. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos mañana. No, mañana no vengo. No, el miércoles. Nos vengo el miércoles. Bueno, sabemos que lo más importante, te cuento, son los niños. Por eso, como siempre, te invitamos a participar de la mega rifa de la cooperadora del Hospital Humberto Noti, que, bueno, obviamente, los ayuda y mucho. Así que tenés que participar en la mega rifa de la cooperadora del Hospital Doctor Humberto Noti. Además, podés ganar miles de premios. Solicitala llamando al 420-1512. 420-1512. Cortes, ya venimos.